Acá en el puente de Chancay, la zona de Quipepampa, el Óvalo, el Cruce, Chancayo, con vehículos tanto de la Policía de Carreteras como de la Comisaría. Asimismo se realizó las coordinaciones con el Comando de la Policía Nacional, donde hemos recibido el apoyo de 60 efectivos de la Unidad de Estudios Especiales que tienen función específica de control de multitudes en caso de alteraciones de orden público. ¿De dónde provienen ellos? Ellos son de Lima, de la Unidad Especializada, como es la 24 Comandancia, la 22 Comandancia y la 34 Comandancia. Asimismo aproximadamente a las 11 de la mañana, acá en la Plaza de Armas, se agruparon aproximadamente de 50, 70 docentes y tuvieron un recorrido hasta la zona de lo que es el Boulevard para posteriormente dirigirse a bordo de unos cústeres a la ciudad de Guaral. ¿No ha habido recorrido de algunos manifestantes en las carreteras? Hasta el momento no ha habido ninguna manifestación en lo que respecta a la Panamericana Norte, el sentido del tránsito de servicios interprovinciales y de carga se está desarrollando normalmente.